Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Brrr, diablo, qué chereo. Cogí dinero y me bajaron el teo. Ya no era el rey del trapeo. Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan miel de mí pero no hablan del congreso. Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mis ojos crecer. Y también me necesita mi mujer. Mi mae no para de llorar, sé que fallé. Porque era su angel y me convertí en Lucifer. Y me superé. Me cancelaron el short y en la prisión me quieren ver. Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie. Pero 50 millones y la mundial ya coroné. Y qué me van a hacer. Estoy borracho de poder. Dicen que en este se cree. Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten. Porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. Yo me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Llega un charter privado a la pista de aterrizaje. Desembarque individuo, conocido personaje. Un can del T-E-6 se siente mal que el equipaje. Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta. Sé más de lo debido, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí las normas. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal. Jefe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar. Pero no venga a retarme porque se quiere empautar. Se lograron, juraron de mí, me hablaron. Y yo callao' me quedé. Difamaron, mutaron, hasta me trancaron. Pero allá arriba hay un güey. Que todo lo veo. A nombre al padre, al hijo. No están de meterme el pie, pero no van a joder. Fuck. Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con lo mío activao', ustedes dos me lo han daao'. Uh, 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 uh. Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Dicen que soy un delincuente Morir a este es lo que habla Por mí que hablen, que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta que No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin avisos, sin bandera y sin alarma Que no me desespere, me dijo algo del ojo por ojo Y del que ayer muere Pero ¿sabes cuántos inocentes mataron que nunca dispararon? Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas son para soldados Que no nacieron para ser generales, en fin Si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir, en soportar sin medir Cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no, matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un dios, pero ¿y si no? No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Freakendo Caponi Farruko Freakendo Real hasta la muerte, oíste cabrón Braime Farru Braime Easy Braime Cel Real hasta la muerte, oíste bebé Los intocables En la prisión y en la calle, oíste cabrón Braime Cel Braime Cel El único que me puede juzgar es Dios Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante el re, yo estaré confiado Braime Cel El sistema de nosotros no nos corrompe papi Nosotros nunca vamos a chotearle Real hasta la muerte, cabrón No 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 No